... Presidente Antonio Novoa, ha sido citado este martes a Comisión de Disciplina Gustavo Costas, pero él está en Estados Unidos con el equipo. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, muy sencillo. Obviamente el técnico no está en este momento disponible para ir a la sesión de la federación, así que hemos pedido una ampliación al permiso que habíamos pedido desde la semana anterior. Así que en las próximas horas vamos a tener al técnico aquí y vamos a hacer la presentación que necesita tanto la Comisión Disciplinaria. Nos han pedido una entrevista con la empresa que hizo la entrevista y nosotros hemos accedido a eso. Antonio, ¿y no le preocupa la insistencia de AFNA en pedir una sanción drástica para el técnico del Barcelona? No, pueden insistir lo que quieran. A mí me parece una tontería lo que ha pasado. Una tontería sin nombre, pero como le digo, el equipo, lo más importante es que el equipo está conectado con su fútbol y los que querían de alguna forma desviarnos no lo van a lograr. Bueno, esa es una preocupación fuera de cancha. Una preocupación dentro de cancha tiene que ver con lesionados, suspendidos y otras cosas más que están afectando la estructura normal del equipo. Sí, eso es lo más importante, ¿no? Obviamente Barcelona tiene un numeroso grupo de jugadores que va a defender a capa y espada todo tipo de partidos. Así que, es verdad, algunos jugadores han tenido problemas físicos, pero tenemos otros jugadores que están muy atentos al espacio que van a tener y que estoy seguro van a responder bastante bien. En las redes sociales y en algunos medios se menciona el nombre de Juan Carlos Paredes como refuerzo 2013 para Barcelona. ¿Es cierto esto? No, no. No hemos hecho ningún tipo de gestión, no hemos hablado con nadie. Yo no podría en este momento, estamos en pleno campeonato además, y el jugador también, así que creo que es solo un rumor nada más. ¿Sigue siendo el principal objetivo del Barcelona ser campeón sin jugar final? Por supuesto, esa es la idea. La idea es, obviamente, pelear las instancias que en este momento tenemos. Estamos también con posibilidades de no jugar en el final, así que vamos a seguir insistiendo en eso. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.